A ver, revisemos lo que pasó la temporada pasada, Juan, la fecha 1, enfrentamiento entre Bolívar y Real Potosí, partido que terminó a favor del equipo académico, pero recordemos esta jugada, Juan, y cómo le anulan un gol legítimo a Becamenga, un gol que pudo representar el empate al equipo de Real Potosí. Ahí vemos parte bien habilitado, enseguida vamos a ver la imagen para que tomemos y nos demos cuenta. Son los hierros, inconfundible, ahí está Real Potosí, si hubiera ganado esos puntos, no hubiera tenido que pelear lo que salió a pelear. Recordemos, Juan, que el árbitro en este partido fue, ahí está la imagen, Juan, habilitado. Habilitado, ¿quién es el infame? Juan Nelio García fue el árbitro central, José Alberto Antelo y Felipe Cuellar, los jueces de línea. ¿Este canalla pidió disculpas al pueblo de Potosí y a Real por la que se mandó? No. ¿Alguien se la pidió? No. Y mira esta. Vamos al compromiso entre Bolívar y Always Ready, una posición adelantada de Sanguinetti en esta acción, Juan. Define después de la salida del portero Cordano. Este partido lo arbitró Jorge Alejandro Mancilla, acompañado de Jesús Antelo y Benigno Sucu... No importa, Mancilla. Ahí está, está adelantado. Ahí está adelantado. Mancilla le pidió disculpas al pueblo bolivarista. Le pidió disculpas al pueblo bolivarista, Mancilla. No. No. No le pidió. ¿Por qué a estos hay que pedirles disculpas cuando van de error en error, como continuamos con estos errores? Juan, recordemos este partido, este enfrentamiento entre Oriente Petrolero y Aurora, partido que terminó a favor del equipo Verdo Laga con un gol sobre el final, una anotación que marca Henry Baca, pero en la acción está adelantado el jugador del equipo Verdo Laga, bueno, el arbitraje que no dijo nada. Vamos a otro compromiso, Juan. Ahí está el partido entre Díaz Strongest y el equipo de Blumen, partido que terminó a favor del equipo Atigrado, y aquí hay otro gol legítimo. Ingresa la pelota en su totalidad. Ahí vemos el remate de media distancia, cómo ingresa el balón y el árbitro... Baca reacciona dos días después, pero... Ahí está la acción. Ahí está la jugada. ¿Quién dirigió este partido? Este partido lo dirigió Orlando Quintana, acompañado de Samuel Janko y José Vidal. Orlando Quintana le pidió disculpas a la gente de Blumen. No, esto fue aterrador. Le pidieron disculpas a Blumen. Mirá, Blumen ya le chanflearon un punto. Y aquí le van a chanflear tres. Pidió quién era el árbitro de este partido. Jorge Justiniano. Justiniano le pidió disculpas a la hinchada de Blumen y a Santa Cruz por ese golpe ertero en el cuello que salió allí. Y luego que se va a transformar el gol de Lulwey. ¿Pidieron disculpas a estos canallas? No. No. ¿Eh? Y estos son algunos ejemplos, Juan, porque podemos estar todo el programa hablando de todos los errores arbitrales que, claro, pasan sin ninguna disculpa de por medio. Y ellos se sienten ofendidos, se sienten dañados en su dignidad y honorabilidad, Alex, cuando algún dirigente va y reclama de sus errores que cometen en los partidos. No, pero ellos, ¿no?